La Artillería Pesada La Artillería Pesada A poco menos de un mes para el próximo choque de fuerzas, sobre sus hombros recayó el encargo de comandar una tropa desmoralizada por el oprobio y la derrota y marcar el nuevo curso de acción. Y claro, de ella no se espera otra cosa que ese estilo fiero y lenguaraz, tan polémico como efectivo. No, perdón, no, carajo, acá nadie nos va a perdonar, ¿tienen miedo a esa gringa de allá? Entonces cómetelas, pues, cómetelas. ¡Ciérrale este ángulo! ¡Qué pelina por último que la p*** lo hicieron! ¡Te estás dilatando que la vas a c***ar! ¡No te escondas, b***, no, asume! ¿Por qué ya bloquean y nosotros no, carajo? ¡Primero manda que les iba a mí un carajo! ¡Va, va, va! ¡Madre m***! Yo si peleo, si pierdo con bola, al menos ganaré a puñete, yo meto puñete, te lo juro, yo me quedo picona, yo voy y busco y pateo la puerta y les hago la bronca, algo, pues, algo. ¿En serio? ¡Ay, yo sí! Ven, hijita, ven. Oye, te juro que le pasé, no se acerca. Oye. Ahora sí, ¿no? Mira. Convenido es. ¡Ay, mi bella, amor! Seguirle al ritmo a Natalia no es fácil. O te adaptas a su agenda o mueres en el intento. Así que dóciles como los caballos que se someten al método Málaga, no sin antes protestar. ¿Qué pasa? No tengo zanahoria. No tengo más. Lame ya. Me quiere emborder, ¿eh? ¡Ay, concha tu madre, viste! ¡Concha la pobre! ¡Mierda esta! ¡Mierda esta! ¡Sal de acá! ¿Tú sabes que eso no se hace? No. No. Basta. Ven. Ven. Ven acá. Cuidado, ¿ah? Loca, huevona, ¿qué te pasa? La seguimos durante una de sus inacabables jornadas para repasar con ella la previa al Mundial de Tailandia, que no trajo medalla sin muchas esperanzas y también un inesperado encontrón entre sus compañeras olímpicas. ¿Y la primera dama del deporte? ¿Es la primera dama del deporte, en verdad? No sé, si nadie está en su tema, yo sé, nadie aleja. La veo muy poco con el tema de esto de cuando hay premiaciones, nomás la veo, pero no la veo más. Y recoger sus justos reclamos de cara al futuro del deporte en el que ella sigue brillando, como la leyenda viva que es. Necesitamos más apoyo económico. Y si hay, ven pues. Las recibimos como campeonas, aunque no trajeran medalla, pero no faltaron los que reclamaron. ¿Por qué tanta alaraca si no habíamos estado en el podio? Al diablo con ellos. Se trataba en realidad del merecido reconocimiento a un trabajo todo el tiempo, puesta arriba. Nos fuimos una semana a Japón previa. Jugamos unos partiditos allá con Japón que nos pasó por encima espantosamente, horrible. Hasta que había, eran seis en la cancha, pero parecían que había 500, porque corrían por todos lados, alucinante. Repitieron el plato con sabor amargo en República Checa frente a Polonia. Tres partidos al hilo en los que las campeonas de la Copa Europea nos hicieron papilla. Con esa experiencia y una preparación Málaga Style, llegaron al Mundial de Tailandia. Yo ya gané todo, les digo, si yo ya gané todo, no necesito más. Todo esto es para ustedes, para que se enriquezcan ustedes, huevona, para que sientan lo que es el saborcito de ganar de esto, ¿no? La rabia. Todas calladitas, así las cojo. A punto de castigo, pelotazos. Juan, mata la sangre por acá. La madrastra, como la han apodado, y sus hijas adoptivas, llegaron con sangre en el ojo. Jugar como nunca era la consigna y lograron colocarse en cuartos de final. Hubo ímpetu, fuerza y garra, pero algo traicionó ese espíritu guerrero. Pudo más la inmadurez, la inseguridad, ya te da miedo, ¿no? Andrea salió llorando, después del saque. Dicen, Nati, perdón, tranquila, hija, falta, tranquila. No, se falta un punto. ¿Todavía ahí tú sentías que bien esperaste? ¿O tú sentiste? Yo sentía, no, 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 ya se me complicó, se complicó ahí, ¿no? Ahí se complicó y estaba ajustando, estaba mascando, pero hasta la media la mascaba, ¿verdad? Y era pues tranquilizar a Ángela, que decía, Nati, ¿qué hago? La otra, ¿qué hago? Chamara que me miraba, ¿qué hago? ¿A quién le levanto? No puedo hacer todo, ¿me entiendes? Entonces era yo mantenerme la tranquila, tranquila, conchita. Yo lo que tenía en mi bolsillo era un niñito de Praga, y cada vez que le sobaba la cabecita era punto, 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 puta, me la pasé acá con la mano, soba, 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 soba. Cuando nos hacían punto, lo apretaba, puta, lo asfixiaba, lo tenía asfixiado al hombre. Chamara, acomoda, Luciana, le da, bloque dentro, punto para China. No alcanzaron las plegarias, tampoco los latigazos verbales, ni el furioso rigor de los entrenamientos, y sin embargo, fueron recibidas como heroínas, reconociendo el compromiso y el esfuerzo. Una masiva y merecida muestra de agradecimiento por devolvernos la esperanza de que con justicia podemos aspirar a ocupar un lugar en ese podio que en otros deportes, por no mencionar solamente al fútbol, nos es esquivo. En medio de todo esto, ocurrió este desencuentro entre Leila Chihuán, Zenaido Uribe, la primera dama del deporte, se le han puesto y Cecilia Cain. Lo que dice Leila es apoyo económico. Sí, dan, pero no me de 100, dame 300 pues para poder hacerme una gira mejor y no solamente una antes del campeonato, sino un par previas al campeonato y chocarnos con equipos europeos que vamos a encontrar en el campeonato y con equipos asiáticos. Que vamos a ver, no, cinco días a Japón para después irnos a Europa. Y nos tocó China-Taipei, nos tocó China, nos tocó Japón y nos tocó, o sea, puta, no jodan pues que no hay, no mojen, que no hay quien planche. Y si hay, ven pues, en lugar a que se la estén tirando después cuando salen, ¿no? La vergonzosa huida de la cancha con el rabo entre las piernas trastocó un acuerdo previamente conversado. Natalia ya había sido convocada por el presidente de la federación para asistir a Zoom, Jim Hong, durante los bolivarianos con cinco de sus muchachas. Un líder como jugador agarra y dice, ¡Ey! Perdóname, pero vamos a cagarnos en este huevón y vamos a jugar, a seguir perdiendo, ¿qué hacemos? Pero le hago. Eso es lo que usted decía, la capitana pudo haber dicho seguimos jugando y pasamos por encima de... ¿Qué importa que se lo boten, que se quede? Él es el problema, pero puta, yo sigo, por último sigo jugando y sigo perdiendo, pero me siguen ganando. Pero no hago eso, ¿no? Entonces faltaba un mes para el inicio de los bolivarianos y Natalia con gusto asumió el reto. Desde entonces, el equipo entrena como si en ellos se les fuera la vida. Es que esta es la oportunidad del desagravio, de curar el orgullo herido, de recuperar la honra mancillada. Y eso, como bien lo sabe ella, también se logra con su célebre verborrea intimidatoria que tanta polémica causa. Las mías se ríen porque yo paro hablándoles a las que están allá. ¿Ah, sí? Sí, le digo, ¡Ángela! Por decirte, ¿no? Ángela, mira de la cara y allá te miro, no te va a tocar ninguna bola y se la vas a sacar la mano y la va a botar para afuera. O sea, revienta en los dedos y la chiquita que me mira a mí y no mira la pelota y Ángela la mira y se mata risa. Tienes tu maña, pero hay que tener callejón. El de Serbia, pues. El de Slovenia, 3-0, decía que me iba a ganar. Y ahí no hablas el idioma, ¿qué haces? Señal nomás, pues. Así, así. ¿Cómo llegamos a los bolivarianos? Queremos llegar de la mejor manera y hay que meterle hasta el fondo del acelerador. Es lo que quieren sacarse el clavo, ¿no? Ojalá, ojalá sea así, ¿no? Esto que les sirva también de experiencia y meterle punche nomás. Esto es punche y cabeza. Mientras las fuerzas se lo permitan, ella entregará alma, corazón y lengua al vole. ¿Cuántos años más te ves haciendo esto? ¿Peleando? Hasta que me muera. Peleando. Bueno, peleando sí, hasta que te sientes. No, yo no peleo. Yo peleo en el vole. Tengo un proyecto ahí que lo estoy ya casi terminando para hacer una cancha de vole y tener ahí, este, academia, entrenar gente, preparar chicas. Y algo, pues, algo tiene que seguir dando la pelotita, ¿no? Si no es que... Amazona indómita e implacable, Natalia asume que tiene en sus manos la responsabilidad de jugarse la revancha y salir airosa y gloriosa en el intento.